Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a fertilizar los tomates de árbol. Aquí les voy a enseñar el antes y después les voy a enseñar cómo nos van a quedar nuestros árboles de tomate de árbol. Bueno, como ustedes pueden observar acá, el arbolito de tomate de árbol se encuentra lleno de malezas. Entonces vamos a proceder a retirar las malezas antes de aplicar el fertilizante. Vamos a utilizar el machete porque este arbolito tiene las raíces muy sensibles. Entonces vamos a retirarlas todas formando un platico o plateo para que la maleza no se consuma el abono que le vamos a aplicar, sino que sean los arbolitos. Lo vamos a hacer 100% con la mano para que no lastimara el arbolito. Estos arbolitos no fueron comprados, estos arbolitos fueron plantas que sacamos de semilla aquí mismo en la casa, de los cuales uno compra ahí para hacer el jugo o hacer las conservas de tomate de árbol que son tan apetecidas. Este es un tomate de árbol injerto, el cual es más conocido en el mercado como tamarillo. Vamos a proceder a aplicarle ya el fertilizante porque ya retiramos todos los arbences o malezas que hay acá alrededor del árbol. Es muy importante que no abonemos por abonar, sino que abonemos lo que el arbolito requiere. Esta, como es la primera aplicación de fertilizante, le vamos a aplicar 50 gramos. 50 gramos alrededor del árbol. Circular para que no vayamos a quemar las raíces del arbolito. Otra parte importante es que el abono lo debemos cubrir para que no se evaporen sus minerales. Continuemos con el siguiente arbolito. Haciendo el mismo procedimiento, quitan todas las malezas. Para evitar que se suban los insectos, que se comen las hojas de los arbolitos. Este es un árbol que produce relativamente rápido, es fácil de cultivar. Con una adecuada fertilización y fumigaciones periódicas. Esto es un árbol que aproximadamente en 14 meses ya está en floración. Esta es una de las labores que más se disfruta en las fincas. La administración de los productos que nosotros mismos consumimos. Nosotros mismos los sembramos acá. Se puede decir que esto es una finca sostenible. De las mismas malezas que nosotros vamos retirando acá, nosotros hacemos abonos orgánicos para aplicarle a las plantas. Y las mismas plantas van para los insumos que requerimos. Para el mantenimiento de estas plantas. Volvemos y hacemos lo mismo. Lo aplicamos circularmente. Y procedemos a taparlo. Como ustedes pueden observar ahí. Como ustedes pueden observar ahí. Procedemos a moverle la tierra de los extremos para que las raíces del arbolito puedan seguir su camino. Ya procedemos a abonar otro arbolito. El cual como ustedes pueden observar se encuentran llenos de malezas. Pero poco a poco lo vamos a ir retirando todos estos arbences que tenemos acá. Aquí les voy a hacer un acercamiento del árbol en las condiciones que se encuentra. Como ustedes pueden ver, sus hojas son anchas, de un color verde intenso. Sus frutos son extremadamente jugosos. Aquí retiramos todo esto. Como ya les venía explicando. En próximos videos les estaré mostrando el desarrollo de estos hermosos árboles. Los cuales en el día de hoy estamos fertilizando. Estos arbolitos tienen aproximadamente mes y medio de estar aquí semprados. Ustedes pueden ver el tamaño tan bueno que tienen ya. Esta es la primera fertilización que se les hace. Ya posteriormente se les hará otra en dos meses. Y así sucesivamente hasta que ellos lleguen a su estado adulto. Que es después de un año. En el cual ya la planta no requiere 50 gramos de abono. Sino que les vamos a ir dando por cada fertilización. Les vamos a ir dando de a 50 gramos. O sea, la segunda fertilización ya va a ser por 100 gramos. Y así sucesivamente hasta llegar al estado adulto del árbol. Que ya se consume un kilo. Un kilo de abono. Bueno amigos, y no siendo más, si este video fue de su interés. Compartan este video, suscríbanse a mi canal. Para que muchas más personas aprendan lo fácil que es cultivar un árbol frutal en sus fincas, en sus casas. Este árbol también lo pueden sembrar en una maceta grande. Es un árbol que no requiere muchos cuidados. Que es de producción rápida. Que Dios los bendiga, estén donde estén. Y síganme apoyando con sus vistas, con sus likes. Compartan para que más personas se enteren de este hermoso canal. El cual está creado con mucho amor para que ustedes aprendan lo fácil que es uno cultivar sus propios alimentos. Que Dios los bendiga, hasta un próximo video.